¿Qué es el tema de la partición de monopolios? Es que se estén pensando en reformas nuevamente a la ley de telecomunicaciones y luego a la ley de radiodifusión, cuando eso ya no corresponde a la realidad, estamos en un entorno convergente donde las telecomunicaciones y la radiodifusión operan en plataformas comunes, entonces tienes que generar una ley convergente. Así que bueno, digamos, no vemos hasta ahora señales buenas. Nosotros esperaríamos que lo que está planteado en los compromisos del pacto sea lo mínimo que presente como propuesta de reformas constitucionales.